La Fundación de Educación Superior San José La Fundación de Educación Superior San José fue de las primeras universidades en ser redefinida por ciclos propedéuticos para entregar triple titulación a lo largo de la carrera de un estudiante. El título de técnico profesional, el título de tecnólogo, el título de profesional. Consideramos que además le brindamos la posibilidad de que nuestros estudiantes vayan teniendo títulos que le permitan presentar ante las empresas para irse perfeccionando en práctica laboral en sus trabajos cotidianos. Tenemos 10 carreras, ingeniería de sistemas, ingeniería electrónica, ingeniería industrial, administración de empresas, contaduría, marketing internacional, diseño de modas, diseño arquitectónico, diseño industrial, rendimiento deportivo. Y vamos a seguir creando otras oportunidades para que los jóvenes de Bogotá, de Cundinamarca y del resto del país puedan acceder a los mejores conocimientos del mundo de la mano de la San José. Nosotros tenemos en el caso virtual tres alternativas de preparación. Una alternativa que es 100% virtual, otra alternativa que es semipresencial o blender y una tercera alternativa que no la tiene ninguna otra institución en Colombia, salvo la Universidad de Harvard, donde nosotros a través de plataforma 3D le brindamos los conocimientos de educación virtual presencial, porque es prácticamente presencial los conocimientos de las diferentes carreras que están autorizadas por el Ministerio de Educación Nacional para ser brindadas como educación virtual. Nuestra institución educativa, San José, no va a escatimar nunca ningún esfuerzo económico por tener la mejor tecnología educativa al alcance de los colombianos. Quiero invitarlos a que se matriculen con nosotros, porque de verdad merecen estar con nosotros. Somos la mejor institución educativa a nivel de virtualidad y en el área presencial tenemos también las mejores condiciones de laboratorios y de muy buenos profesores con muy buenas calidades y muy buena preparación para sacar personas profesionales muy, muy bien preparados para defenderse competitivamente en el mundo laboral.